Tú no te paras frente a otra persona con orgullo y decir, yo trabajo en el fin. En la escala de la sociedad estás como en lo más bajito, güey. Sabiendo que sostienes el hambre de la sociedad. Es un trabajo muy noble, güey. Sostiene la pirámide entera, cabrón. Obvio, obvio. Yo pienso que son trabajos que deberían estar mucho más dignificados. No se tratan como con el respeto y el cariño que se deberían tratar esas personas. ¿Qué tal, esa banda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un podcast más. Ya despertaste, por, güey. Un podcast más de latinos. Un podcast de latinos en torno es un podcast de latinos. Exacto, ese perro. ¿Se dan cuenta que en cuanto grito, ves, cuando empiezo a ladrar el güey? Sí, porque pienso que te está pegando Marcela otra vez, güey. Ya sé, güey. A decir, ay, me amo, me amo. Se está sufriendo. Sí, bueno. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Cristian para presidente. Muy feliz, muy feliz. A nada de saber quién va a ser el nuevo presidente, güey. Sí, para todos estamos grabando una semana de delay. Entonces, hoy es lunes, mañana se sabe. En teoría se sabe, ¿no? Sí, en teoría. Normalmente se sabe mañana en la noche. Ya se sabe quién ganó. ¿Quién creen ustedes? Trump. Trump. Güey, la verdad me gustaría realmente que ganara Trump, pero no sé. No se sabe, güey. Está apretado, ¿no? Sí. Ese cámara trajo a los tigres del norte, güey. No mames. Sí, a Maná. Sí, a Maná y a J-Lo, güey. Y todo el cagadero que se hizo con lo de los puertorriqueños, güey. El Tony King Hinfletch. ¿Cómo se llama el comediante este? Tony Hinfletch. Ajá. Pero, bro... Pero al final Biden también lo dijo de frente. Sí, el presidente lo llamó basura. Sí. Que los que estaban con Trump eran basura. Claro. Pero es que mira, tienes que entender... Ay, la cagó ese güey, la neta. No. Hubiera dicho... No. Guacha. Él presentó el material. Bueno, primeramente Joe Rogan le dijo, brother, nunca hagas comedia en un rally político. Es como hacer comedia en un funeral. Es como hacer comedia en una iglesia. Es que el peor es que en el momento en el que te metes con la política, la religión es prácticamente lo mismo. Y entonces, y el güey trajo el material. Dice, mira, yo soy Tony Hinfletch. Mi especialidad es el roasting. Y él, el equipo de Trump le pidió la lista de los chistes, todo el desmadre, el material. Lo revisaron y lo aprobaron, güey. Entonces, ¿qué haces si ya te pagaron, ya te aprobaron, ya revisaron lo tuyo y lo aprobaron? Pues vas y haces lo tuyo, ¿no? Sí, mon. Yo para empezar, yo no hubiera ido, güey. Yo no hubiera aceptado... El pedo es este, güey. Te voy a decir por qué. Porque en el momento en el que lo apoyas a él, güey, el pedo de la política, como les digo, es como la iglesia, güey. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque está muy polarizado. Es muy raro que veas algo de manera muy crítica. De decir, ah, ¿sabes qué? Ese pedo es simplemente un chiste. No. O sea, si tú no eres mexicano y llega alguien diciéndote, los mexicanos son una mierda. En un chiste, güey, tú no vas a entender que es un chiste solamente. Te vas a ofender. Por el espacio. Ajá. ¿Por qué? Porque estás completamente polarizado por ese pensamiento. Entonces, si tú estás con Kamala Harris y llegan y dicen que todos los que apoyan a Kamala Harris son una mierda, tú vas a decir, ah, la verga, este güey me dijo mierda a mí. ¿Sí me entiendes? Sin entender que es un chiste simplemente. Y se acabó. Pero pues se puede esperar de una persona chistosa, pero que un presidente salga a decirlo también es heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la gente no tiene que satanizar la comedia, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, él fue contratado, él dio un show. Es como si a ti te contratan. Yo vine a hacer un show, güey. El detalle es que nosotros tenemos la visión como comediantes principiantes que somos. Tenemos esa visión, güey. Claro. De decir, ok, podemos separar el chiste de la persona y sus razonamientos y sus pensamientos. Si te están contratando para hacer chistes para la campaña política de Donald Trump, obviamente no te vas a poner a decir Donald Trump es una mierda de persona, güey. Sí, sí, sí. Entonces vas a tratar de hacer chistes. Quizás hubieras hecho un monólogo más diferente, no ir a rostear, güey, yo creo. Yo, yo, si me hubieran dicho a mí, yo hubiera rosteado a los mexicanos. Porque es algo que ya se trae, este, o sea, continuamente el ataque. Pero sería muy contraproducente para la campaña de Trump. No, güey, porque eso lo tiene diciendo desde que empezó su campaña. Yo hubiera, o yo hubiera hablado sobre la, la, la pared, de quién la va a apagar y los chingados. El muro, sí, güey. Lo típico, el cliché, pero decir que Puerto Rico, porque de por sí Puerto Rico le está yendo de la chingada, lo tratan mal, güey, lo, lo, lo califican como el, 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 el patio trasero de Estados Unidos. Y cuando él se refiere que hay una bola, hay una, hay una masa de basura que se llama Puerto Rico, lo dice en serio, sí existe. Puerto Rico tiene un grave problema de basura. Tienen una isla de pura basura, casi del mismo tamaño, güey, flotando, porque no tienen dónde guardar la basura en Puerto Rico. ¿Dónde guarda la basura una isla, güey? Ah, pues no, es un pedo. Entonces, él se refería a eso, pero no lo supo hacer el, el, no lo estoy justificando, pero no supo hacer la premisa a lo que viene. No, es, mira, eh, siendo un comediante con la experiencia que tiene ese güey. Sí, que tiene ese güey. No, la verdad, no puede, no tiene excusa. No, no lo puedes justificar, güey. Si lo ves desde ese punto, o sea, él dijo lo que dijo porque él quiso, güey. ¿Sabes? Entonces, también, güey, pues se lo presentas a la gente de Donald Trump y lo único que quieren es crear polémica. Incendiar. Sí, al final de cuentas, ese es el lema de las campañas de Donald Trump, güey. Oye, queremos que se hable de esto. Sí, porque al final de cuentas, tú como siendo el, 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 ¿cómo se llama? El candidato del que más se habla, pues al final de cuentas, te termina trayendo más atención buena o mala. Pero hasta atención, ¿sabes? Sí, a la fin, sí. Pero, pero al final de cuentas, cuando te pones a decir, pues, ¿qué tanto dice este pendejo? Y ya de repente te metes a las propuestas y dices, ah, no, pues de pronto trae unas propuestas chidas. Sí, 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 sí. Es el gancho que te atrae, ¿no? Exactamente. A ver qué pedo. Sí, es por ejemplo, en, en, en los Reels de Instagram, entonces pedo que al principio es el enganche. Ya después te traen a ver el contenido de, que, que... Pero, pero ¿por qué todos los Reels de George empiezan igual, soy gay? Y te quedas a ver qué pedo, ¿no? El último, mira, esa es la aplicación que manejo. Es el gancho, Pedro. Ok, pero ¿por qué tenías que decir? Sí, porque es el gancho. Papi, porque estamos en California. Sí, es cierto. En San Francisco, entonces su mercado es, es de ya, güey. Sí, ok. Sí, pero bueno, hablando de cosas de Donald Trump, cosas que viene prometiendo desde la vez pasada, que es que a todos los mexicanos los va a mandar a chingar su madre, a su país, que es cosa que no va a pasar, ¿por qué? Y él habla de México, para él México es de la frontera para abajo, güey. O sea, que él agarra y generaliza todas las etnias, güey. Sí, güey. Pero acaba de decir que ama a los mexicanos, ¿qué pedo, pues? O sea, ¿por qué el voto? ¿Por qué las elecciones cambian a la gente? No, no es el voto, güey. Mira, al final de cuentas, él mismo sabe que necesita a la gente indocumentada. Pues es empresario, marica. Nadie que tenga una empresa acá va a desconocer la realidad que el latino es la fuerza trabajadora de Estados Unidos, quien sostiene a Estados Unidos. Obviamente, marica, un empresario es muy importante, pero un empresario no es empresario sin quien trabaje para su empresa, güey. Y un americano no se va a poner el traje como se lo pone un latino para lo que estamos hablando ahorita, echar un concreto, podar un árbol, subirse a hacer roofing. No lo van a hacer, güey. Ellos son los, no sé, los general contractors que contratan a todo el poco de latinos que saben que tiene más papeles un pescado. Y cierra un contrato para que lleguen ya los indocumentados. A trabajar, sí. Sí, exactamente. Que al final de cuentas, este país está construido por indocumentados. Siempre lo ha sido. Todo el mundo. O sea, si te pones a ver el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo de Donald Trump, fue un indocumentado. Alemán. Ajá. Entonces, él es ya segunda o tercera generación. Sí, ¿me entiendes? Es muy raro conocer una persona que sea 100% americano. No, no, es muy raro. Y a los que sí son 100% americanos, el gobierno les tiene un subsidio. Sí, pues es que son los nativos americanos. Exactamente. Que todo eso... Como usted. No, no. Tenía que ser un piel roja o algo así más acá. Sí. Que el gobierno lo tiene subsidiado. Yo ser pito duro. Tú, vaca sentada. Vaca sentada. Vaca sentada. No, güey. Y la verdad, este país lo fundaron indocumentados, la verdad. Entonces, si te vas muy atrás, este país es hecho indocumentados. Oye, entras tú curioso, güey. Dato curioso. ¿Ya escucharon la música alemana? ¿Nunca has escuchado música alemana? Ramsey es lo más... No, no, no. Pero música típica... La música típica alemana, güey. No, no, güey. Parece banda, güey. No, sos mamón. En serio. Tarea para todos los videntes de... Este perro, ¿cómo se desvió? Ya estamos hablando de los... No, no. Googleen la música de... La música... Y tu amigo sufre de TDAH. Ya sé, güey. La música típica alemana. Esa madre parece la banda MS, güey. Y estábamos... Y sale este bobo... Sí, güey. Sí, güey. Bueno, pero bueno. Regresando al tema. Ahorita dice, ¿sabes que las vacas tienen cuatro estómagos? No, mami. ¿Sabías que la leche de chocolate viene de vacas cafeses, güey? No, mami, güey. ¿Sabes que la leche en polvo viene de vacas que no le dan de tomar agua? Sí, güey. ¿Sabías que la whipped cream sale de vacas que le pegan con un látigo? Ya, ya, pues ya. Qué mamadas, güey. Se pasan de reto. No, pero... La verdad. Y por eso, el tema de hoy, banda, es cómo conseguir tu primer trabajo. O cómo fue nuestra experiencia conseguir nuestro primer trabajo. Tú eres, este, americano, güey. O sea, mi primera chamba. Sí, tú... O sea, tú no tuviste tanto problema, en teoría, se supone, que a lo mejor la que tuvimos nosotros. Pero también hay que ser conscientes que de repente los trabajos que tenemos los indocumentados, como son más fuertes, llegamos a generar mejores ingresos. Sí. La verdad, por ejemplo, alguien que está sentado en una oficina, o alguien que está en McDonald's, alguien que está en Costco, su nivel de ingresos es más bajo, pero su nivel de, de pronto, beneficios es mucho más alto, ¿no? Correcto. Entonces, con esa premisa, me gustaría que cada uno dijera, tú te fuiste a México un tiempo y regresaste, güey. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Tú también, y ahorita cuento yo mi experiencia. Y más que nada, George y yo como indocumentados, güey. Mi primera chamba, como dicen por ahí, fue de mesero en la isla de Ixtapa, de Iguatanejo. Tuve la oportunidad de llevar a Shanti. No, pero aquí dentro de Estados Unidos, güey. Ok, bueno, contestando a la pregunta, mi primera chamba aquí en Estados Unidos fue con mi tío tirando cemento. Ok. Entonces, yo siendo, yo me vine un año con mi tío, yo vine con un tío y me dijo, hey, ocupo un chingo de mano de obra, güey. Barata. Sí. Bueno, ni siquiera eso. Pero es gratis. Guacha, en el 2009 ya me pagaba 17 de la hora, güey. Es que es a lo que voy, güey. Si, ¿entiendes? Y cash, güey. Y ese tipo de trabajos que normalmente hacemos los indocumentados, exactamente. No, pero una putiza, güey. No mames. Y por algo estás donde estás ahorita, pero, por ejemplo, continúa. Entonces, ese fue el primer trabajo, llegaré con mi tío, pero no mames. Tres de la mañana ya estábamos ya poniendo las mangueras en la camioneta, güey. Los clams, que son para las mangueras de presión del concreto. Ya a las cuatro y media ya estábamos. Ya, bueno, a las cuatro ya íbamos pasando en McDonald's a comprar el desayunito, güey. Los burritos, todo les madre. Cuatro y media ya estábamos en la yarda, bajando todo en putiza. Pero era sin parar, nada de que, ay, ahorita que va. No, no. Llegábamos en putiza. Cinco de la mañana ya estábamos trabajando. Hasta las dos de la tarde, tres de la tarde. Cuatro, dependiendo. Para la casa, llegar, baño, quitarte todo el puto cemento, güey. Bien cateado, güey. Bien vergueado, güey. Caías. Y otra vez, tres de la mañana. Y era de lunes a domingo, güey. Porque como no es legal, como no estoy registrado a nada, sino, bueno, yo tenía papeles, ¿eh? Pero yo llegué a trabajar con mi tío. Sí, mano. Lunes a domingo, güey. Y había vatos que eran oaxaquitas, los favoritos acá de Víctor, oaxaquitas, que venían de provincia ya del sur de México, güey. Qué xenofóbico eres, güey. Güey, ya se acostumbra uno a todo, güey. Sí. Ya se acostumbra. Y obviamente cada domingo les dabas pinche sobre con amarillo, con un chingo la faja así de billetes de a cien, güey. Sí, güey. Es que... Qué chulada, güey. Ganan bien esos cabrón. Esa fue mi primera chamba con... Ya estando aquí, ¿no? Ya obviamente después tuve otras, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la diferencia, güey, de tu primer trabajo al de ahorita, güey? O sea, ¿cuánto tiempo te demoró? Eso yo lo digo, güey, para que las personas que están viendo este podcast, de pronto hay personas que acaban de llegar al país y se sienten muy frustrados porque eso pasa. Llegas al país donde todo mundo te dice, es el país de las oportunidades. Donde piensan que vas a llegar y no vas a sufrir. Y va a llover dinero. Vas a llegar... Sí, exactamente. Toma tu BMW, toma tu mejor carro, pero no saben que es llegar y picar piedra para posteriormente empezar a cosechar. Sí, te toca andar hamburguesas y lasañas, güey. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el proceso, güey? Hijo de la verga. ¿Cuál dirías tú que es el proceso, güey, que te tomó de estar tirando concreto, güey, a estar sentado en una oficina, güey, obviamente ya hablando inglés, obviamente ya generando a lo mejor menos de lo que estarías ganando si te hubieras continuado ahí, pero mucho más tranquilo, güey, mucho más relajado y dándote una solvencia económica, pues, bien, güey, para tu estilo de vida, ¿no? Pues mira, lo que más extraño de ese trabajo informal era que era cash, güey. No se pagaban impuestos. Puta, qué diferencia, güey. Qué rico es que te llegue tu sobre amarillo a empezar a contar todos los días 100. Vámonos, es todo tuyo. El IRS no está viendo. Al IRS le gustó eso. Bro, ya me tienen hecho pedazos, güey. Ya a pegármelo, güey. Ya más no me pueden chingar. Ya más no me pueden quitar, güey. Ya estuvo, güey. Este, el proceso de un trabajo a otro fue una década, güey. Me costó una década llegar, estoy en el corporativo en el que estoy. Más lento, eso sí, más competencia, más procesos, más entrenamientos, más horas nalgas, le llaman hora de escritorio. Sí, pues, es... Este, obviamente no gano lo mismo que ganaban a concesiones, se pagan impuestos, pero tengo aseguranza gratis, médica, visual, dental. Bueno, entre comillas, porque al final de cuentas sí te lo terminan deduciendo de todo. ¿Del pago? Sí, lo desenglosan, por ejemplo. En lugar de que, por ejemplo, que me paguen 40 a la hora, me pagan 38. Ajá. ¿Dónde están esos dos dólares? Bueno, mágicamente no están, pero tienes... Y vacaciones, pagadas, horas de descanso. O sea, todos los beneficios que son, que además de eso, si metes arriba de tus 40 horas, te pagan overtime. El overtime que es bien pagado y aparte estás bajo techo, güey. No hay nada mejor para mí más... A veces está lloviendo, güey, y justamente enfrente de mi lugar de trabajo hay una yarda, güey. Y está lloviendo el pinche borrasquero. Yo me bajo con mi paraguas, güey, mi cafecito, mis zapatitos bien boleados, güey, y me meto a mi oficina y me vale verga. Se acabó la lluvia. Que sí, nos queda bien claro eso, que usa zapatos como de secundaria. Sí, güey. Pero llegan... Pero yo veo a esos, güey, están pinche torrencial, güey, y están bajando las mangueras y es como que, güey, esa madre no para, güey. Y estar todo el pinche día y yo digo, fuck, hay también cosas que ya no extraño de eso, ¿no? Sí, sí, sí. El frío en la madrugada está cabrón, güey. Sí. ¿Y tú, güey, cuál fue tu primer trabajo? Construcción. Yo llegué a trabajar en construcción. ¿Cuántas horas, perro? También lo mismo. Sí, me identifico bastante. Y lo más chistoso es que cuando yo empecé, esto... Yo salí de allá del ICE con un grillete, güey, y yo no me podía mover a más de 70 millas de... No, 45 millas de la casa. Wow. Entonces, digamos que era trabajar en construcción y había una que hicimos, creo que por Livermore, que a la casa donde nosotros la hicimos, de ahí a la casa de nosotros eran 43.5 millas. ¡Mierda! Fuck. Y solo me pasaba un poquito y empezaba a pitar esa vuelta. Pi, pi, pi. Hasta me tocaba devolverme hacia la otra casa. Es como de, no, llego hasta ahí, güey. Yo no puedo hacer la mitad de ese... ¿Qué es eso? ¿Cárcel, no cárcel? ¿Cárcel, no cárcel? Fue algo chistoso, güey, en construcción. Pues yo en Colombia estudié ingeniería civil y pensé que iba a ser algo parecido, pero no, güey, no. Eso es un mierdero gigante, parce, gigante. Mi respeto es total para la gente que trabaja en construcción. Por un cumpleaños en construcción fue que yo dije que no volví a trabajar en construcción porque nos tocaba listar para echar concreto y en ese momento nos tocaba que arrancar las raíces de un árbol. Sí, pero de eso que tú tiras la pica y te la devuelve así. Sí, sí, sí. Y me... Dicen que los... ¿Cuál es lo que son muy blanditos? No, los guatemaltecos que son duros, que yo no sé qué, pero a mí me tocó con el más blandito de todos los blanditos, ese hijueputa flojo de mierda que no sé ni cómo se llama. Parce, yo en mis cumpleaños, deli, 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 deli. Y ese perro ahí sentado como si nada. Yo, perro, ayúdeme. No, marica, eso está muy duro, que yo no sé qué, colombiano, no te mates, espero que traigan el... Ya, jamás. Ya no estás en tu rancho. Y yo, no, perro, hagámosle que yo no sé qué. Pues porque en ese momento yo tenía la visión de que no voy a aprenderlo bien. Es que uno llega a este país con el hambre, güey. Claro, y yo tenía la visión de que no voy a aprenderlo bien para empezarlo a hacer y me consigo los clientes y ta, 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 ta. Y ese marica flojo no quería hacer nada, entonces pues yo terminé haciéndolo todo. Y yo terminaba de hacer construcción y me ponía a hacer dordas de una vez. O sea, yo salía de construcción y me ponía a hacer dordas. Pero ese día, pues yo cumplía años, par, si yo por ese frío y no, pana, yo decía, Diosito, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Ya, claro, las manos reventadas de bolear pica y pica y pica y pica. Y pues bien o mal, pues yo en Colombia nunca hice trabajo físico. O sea, en Colombia pues yo tenía el restaurante, hacía conferencias. Entonces, pues yo trabajo físico no hacía. Y trabajar ahí fue como, uff, no, papi, mis respetos para todos los que hacen eso, pero no, weón, no, 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 no. ¿Tu primer trabajo, weón? No, y ahora como ha sido la evolución. Sí, la transición, la evolución a llegar a ser el CEO de una empresa hoy en día porque se puede y en unos años se va a ver desde que pinche latín va a ser. No, vamos a estar ahí, ya digo que vamos a estar en Nasdaq dando el campanazo a la bolsa, weón. Sí, sí, con el favor de Dios, sí. Pues es algo muy bonito, parce, porque pienso que mucha gente viene acá con sueños muy grandes y esos sueños tan grandes hacen que se alejen de lo que realmente les apasiona porque van detrás del dinero. Yo tengo la bendición y la fortuna y me siento muy afortunado de estar haciendo algo que me apasiona, algo que hacía desde Colombia, algo que... ¿Estafar gente? Sí, el DMG. Ya trae la escuela, ¿no? Algo que realmente lo hago con mucho amor y me siento muy afortunado y muy bendecido de hacerlo que no fue tan drástico el cambio para hacer algo totalmente diferente ahora sino que estoy haciendo lo que vengo haciendo por muchos años entonces es muy bonito y... Uber Eats. Uber Eats. Y es muy bacano, parce, la transformación, lógicamente, por ejemplo, entiendo el punto de vista de Christian y es muy heavy estar tan cerca, ser tan pana, ser tan amigo, llevarnos tan bien y tener puntos de vista como tan diferentes. O sea, yo no me percibo en una oficina, güey, no me percibo en una oficina decir como voy a trabajar ocho horas y me siento en mi escritorio y sí, chingba, bacano, se pasa el tiempo porque son puntos de vista y es súper teso lo que él siente y es también muy bacano lo que uno siente de sentir la libertad de poder crear algo, de poder innovar, de poder hacer algo diferente, de poder decir estoy impactando al mundo de esta manera. Cada uno impacta al mundo desde su punto de vista, ¿no? Sí, él lo hace en su trinchera exactamente y es muy bacano pero entonces es muy atractivo también ver los puntos de vista de ver la comodidad de alguien que le gusta el corporativo y uno mirarlo y decir bueno, sí, chingba, güey, pero no me veo como parce, tengo que cumplir tantas horas para poder tener vacaciones o tengo que acumular esto para retirarme y todo eso. Del tema de que uno diga como esta semana me quiero ir para Hawái porque me quiero ir para Hawái y pues están los muchachos dándole y confío plenamente en ellos. Y que desde allá puedes manejar todo. Entonces es una transformación muy bacana que a la final es Estados Unidos, ¿no? Te permite como cumplir los sueños que tú tienes y trabajar muy fuerte por lo que tú quieres. Entonces de ese que hacía construcción a ese que está ahorita como CEO de la team, pues claro, la diferencia es muy grande porque allá era cumplirle horario a una persona que pues tiene su sueño, su visión y su meta y hay una frase que se la graban ustedes y que se la grabé todo el mundo y es que si tú no trabajas para cumplir tus sueños hay otra persona que te va a contratar para cumplir los sueños de él. Entonces yo trabajar para esa persona era como trabajar duro para que este weón anduviera en buen carro o anduviera pues con buen dinero y todo pero a la final es él el que se está arriesgando es él el que está diciendo parce me monto en esto y pago una aseguranza y pago esto y monto mi empresa y a la final tú que tienes empresas sabes que son muchos riesgos y que no todo el mundo se anima es un salto de fe muy grande la verdad es un salto de fe demasiado grande y tienes que estar con el como dice mi papá mi papá tiene una frase célebre andas con el culo en la mano todo el tiempo aquí traes el culo porque tienes que estar mentalizado que en cualquier momento lo puedes perder todo no y tienes que ser omnipotente en el momento en el que empiezas a tener más trabajos ayer por ejemplo hice un ejercicio ayer domingo pues la gente dice como ay no 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 se trabaja los domingos si uno cuando tiene empresa trabaja domingos festivos yo ayer subí la historia en el trabajo y que te dijeron andamos trabajando parce y ya me como a 10 personas que sé que utilizan muchísimo la aplicación de la team y me puse a hablar con ellos personas que realmente física y presencialmente no somos panas no somos amigos pero si me doy cuenta pues por las analíticas de la aplicación que la utilizan bastante y era llamarlos y decirles como parce porque la utiliza o sea porque y es como enfrentarse a la realidad y a los ojos de las personas pero son momentos súper incómodos tener el culo en la mano y uno decir no parce no están teniendo mi visión tengo que mirar a ver cómo educo a la gente cómo hago para mostrarle por qué deben utilizar latín y que te dijeron porque no hablamos inglés y está en inglés todo la verga no habían respuestas como por la ubicación porque es fácil de encontrar el número entonces yo yo soy muy autocrítico huevón y me doy muy duro parce entonces yo digo pues por ubicación marica utilice google maps por el instagram pues búsquelos en instagram entonces es llevo como dos meses en el conflicto de que que le aporto yo y que le aporta latina a la comunidad latina para decir parce es que utilizo latín por esto y estamos trabajando muy fuerte para que exista una razón puntual huevón tú utilizas no sé tú utilizas que gel porque sabes que puedes dejar reviews y leer los reviews porque ya posicionaron la palabra de reviews en la cabeza de la gente utilizas instagram porque sabes que puedes montar historias y reels son cosas puntuales entonces estamos en el momento de latín de encontrar esa cosa puntual y era llamar ayer a la gente y decirle hey parce por qué por qué la utiliza por qué la utiliza y escuchar todo lo que la gente dice perro y tú yo güey yo mi primer trabajo fue en el fil órale que piscabas piscando piscando sí 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 el fil es que como el campo el campo sí mi primer trabajo en realidad fue en la uva pero trabajé en la fresa y en el brócoli y es una putiza yo pisqué uva también sí y berries bueno la uva se me hizo muy fácil güey la verdad fue cagado de risa el brócoli y la fresa fue una verguisa güey por eso los oaxaqueños son tan buenos güey están chaparritos y tienes que ir agachado todo el tiempo ¿de ahí les agarraste odio? no 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 los quiero mucho sí los adoro mucho tu comedia dice muy diferente pues sí güey pero pues es una forma de reconocer todo lo que los chaparros que son no 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 mi primer trabajo fue en el fil güey y a lo que iba con este tema es cómo vamos consiguiendo trabajo los indocumentados normalmente nuestro primer trabajo es por referencia de un amigo o familiar 100% en mi caso mi familia fue bien mierda güey cuando me dieron mi visa fue como que hey ¿quién me recibe? no nadie todo el mundo ah sí cuando ten la visa sí pero ya una vez que ya tienes la forma de venir a este país es como que no es que un tío trabajaba es manager ayer en el fil que es padrino de bautizo mío y ni así güey no güey me dijo no lo que pasa es que aquí necesito unos papeles buenos y la chingada yo yo me la creí ya después uno entiende que no o sea que es por mierda literalmente entonces yo fue como que ah está bien no hay pedo entonces mi primer trabajo fue por un amigo ni tan amigo güey la verdad ese güey lo conocía de la peda dos o tres veces lo había conocido y fue el único que me echó la mano él y mi tía me dejó quedarme en su casa la primera vez que vine y fue en el fil y es una vergüenza güey o sea en la uva como quiera pero se acabó como la uva como tal de que tenemos que ir fertilizando o deshojando o deshojando o esa mar son como guías güey entonces tienen tienen alambres y hay que subir un alambre y luego bajar otro para que se vaya como entre roscando y fácil güey pero el pedo es cuando se terminó el trabajo en los ranchos que andábamos como el mismo dueño tiene varios ranchos de diferentes fíos entonces en lo que se maduraba la uva para la pizca nos mandaron al brócoli y de la fresa y fue una vergüenza güey fue una putiza las primeras semanas salía con la espalda así güey pero se va como el pinche pipi la vez si güey pero se acostumbra a uno güey la verdad uno se acostumbra a todo menos a no comer yo pienso por ejemplo ahorita hablando de ese tema de los trabajos yo pienso que es increíble como está de menospreciado ese tipo de trabajos y lo necesario para la sociedad que son güey bueno o sea demasiado güey por ejemplo el fil ahorita comemos tacos güey y venía verdura güey que fue cultivado por indocumentados exacto el fil o sea una sociedad sin campo que van a hacer marico o sea lo que están haciendo de imprimir carne o sea y parque y están tan menospreciados que ahorita los jóvenes para que trabajen en el campo obviamente no prefiero hacer un tiktok prefiero hacer real prefiero hacer un video y esa y esa despoblación del campo está haciendo de que sea muy difícil las cosas que sea muy difícil todo de hecho hoy en día se están trayendo mucha gente contratada de otros países especialmente desde México en mi pueblo yo conozco demasiadas personas personas que vienen por contratos desde allá por 6 meses 7 meses a trabajar en el fil solamente porque el gobierno de Estados Unidos está viendo que por más indocumentado que vayas llegando no todos quieren jalar al fil exacto porque por el salario por la chinga que es por el calor el frío no se compensa la putiza que es con los salarios es como el estado de los Raiders en las megas que no lo podían acabar porque nadie quería estar en el pinche calorón es una chinga entonces yo trabajé en una zona donde hacía un chingo de calor y un chingo de frío entonces en la mañana temprano amanecía todo briseado porque era cerca de la playa y tenías que usar un overol y botas para el agua y ya en la tarde pues ya te quitas toda la verga porque era un pinche calorón que estaba de su chingada madre entonces pues hay mucha gente que dice no mames mejor me voy a trabajar la construcción o mejor me voy a ir a McDonald's porque hay muchos trabajos de indocumentados y yo fui una de esas personas yo dije no mames o sea ni de pedo entonces vine y yo me regresé una vez a Los Ángeles para el 4 de julio me fui el fin de semana no me fui una semana completa si es cierto una semana para estar con mi tía porque yo llegué y me fui a Lompoc que es como a 3 horas más o menos de Los Ángeles y yo no había convivido con mi tía entonces dije hey denme chance una semanita va ya no volví ya no volví porque mi tía trabajaba en en una universidad y mi tío también entonces ellos no me podían conseguir trabajo pero me dijeron mira vete a tal esquina y en esa esquina hay mucha gente que se pone a estar parada y de repente llega un contratista o alguien que necesita alguien para trabajar dejar dinero o en construcción y te levantan y de pronto te ganas y yo en ese tiempo estoy hablando del 2014 yo ganaba aproximadamente 450 dólares a la semana que es un promedio como de 90 y tantos al día y ahí me pagaron 120 el día y yo dije no mames de aquí soy ni de pedo me regreso para allá y había cosas que por ejemplo una vez llegaron unos chinitos por mí me levantaron y demolieron la cocina no mames la volví mierda ellos a medida que regresaron a llevarme el lonche no mames el trabajo para día y medio entonces me agarraron y ya no me soltaron eso por un tiempo y es que son son trabajos que no están dignificados creo que es la palabra correcta o sea tú no te paras frente a otra persona con orgullo y decir yo trabajo en el fil o sea en la escala de la sociedad estás como en lo más bajito sabiendo que sostienes el hambre de la sociedad es un trabajo muy noble sostiene la pirámide entera obvio yo pienso que son trabajos que deberían estar mucho más dignificados así como cuando tú te paras enfrente de alguien y le dices hola soy doctor soy abogado soy arquitecto soy ingeniero soy oaxaqueño trabajo en el fil trabajo en el fil y uno decir muchas gracias por lo que hace es como cuando dices hoy soy veterano gracias por tu servicio literal porque dignifican esa profesión pero yo pienso que las personas que trabajan en ese tipo de cosas esa profesión no está dignificada y no se tratan como con el respeto y el cariño que se deberían tratar esas personas mira yo pienso muchísimo que la gente que trabaja en el fil es la gente más trabajadora son las personas que más quieren salir adelante que de pronto si no tuvimos una educación para poder salir adelante de otra forma y están ahí en el fil pero también es un trabajo muy noble porque si estás en el fil produciendo alimentos cosechando alimentos para los demás obviamente tú eres como dice cristian eres la base de la pirámide claro porque simplemente si hubiera una huelga de gente que trabaja en el fil o sea que mierda vas a hacer vas a comer carne todo el tiempo y ni eso porque del fil sacan muchos productos para alimentar las vacas etc entonces yo creo que si nos vamos en la base de la pirámide todo lo que tenga que ver con alimentos cosecha y todo eso claro es como la parte más importante de un país es que son trabajos que tendrían que estar muy dignificados parce muy 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 dignificados y lo que tú estás diciendo es que no es que no había otra manera de salir adelante parce eso puede ser una manera de salir adelante dignificadamente que parce somos una familia que de generación en generación en generación nos hemos dedicado al fil que chimba weón de admirar una familia de esas así como hay familias que el papá era abogado el hijo es abogado el abuelo es abogado ay no esa familia es la mejor familia porque vienen de las leyes parce igual la gente que saca fresas que saca repollo lo que sea weón es gente que se debería dignificar muchísimo ese tipo de trabajo porque parce o sea dependemos a gran escala de ellos o sea para mí por ejemplo yo tengo un país extremadamente agrícola Colombia es un país agrícola 200% agrícola y es tan triste que en Colombia importan más arroz del que permiten sacar en Colombia importan café en Colombia importan banano en Colombia porque son tan estúpidos de importar algo que produce la misma tierra porque hacen un tratado de libre comercio que beneficia a 4, 5, 6 personas de arriba del gobierno y ponen a aguantar hambre al campesino entonces el campesino lo acabas de decir exacto el campesino el campesino no tiene abono el campesino no tiene como sacar de sus tierras los productos porque por ejemplo en Colombia salir de una finca es extremadamente difícil porque no hay vías no hay acceso no hay esto entonces se tiran a tal punto el campo que tienen que traer de otras partes su mismo producto que ellos mismos producen por ejemplo Estados Unidos no es tan agrícola Estados Unidos tiene que importar mucho mucho alimento entonces termina siendo países como Colombia exportan más de lo que producen y después el producto bruto interno no alcanza entonces tenemos que importar de países que lo dan un poco más barato o sea es absolutamente ilógico y yo pienso que desde ahí desde esa parte en donde no se aprecia y se valora realmente al campesino que son los del fil estamos totalmente desnivelados en muchas cosas o sea es muy difícil construir una sociedad cuando quien soporta la sociedad realmente no se siente valorado y apreciado ¿sabes cuál es el problema? que normalmente esas personas son las que ganan menos o sea si te pones a ver en comparación incluso aquí en Estados Unidos una persona que trabaja en el fil gana prácticamente lo mismo que una persona que trabaja en McDonald's que en teoría se supone que el trabajo de McDonald's sin dejar de lado la discriminación o lo que sea de trabajos es para una persona que va saliendo de la escuela o que está estudiando y que es un part time que se va a trabajar ahí ¿sí? entonces si pones en equilibrio eso es como de oye güey no mames o sea cuánto no generan ingresos las industrias alimenticias es como darle un poquito antes fíjate cuando yo trabajaba en el fil había una ley que no importaba o sea prácticamente te obligaban a que si querías generar ingresos tenías que pagar a trabajar más tiempo y no te pagaban en el overtime y te pagaban con cheques güey porque en el fil no no te sabría decir ahorita si todavía sigue la ley pero en ese tiempo tenías que hacer arriba de 60 horas o de 70 horas a la semana para que te empezaran a pagar overtime entonces todos los días trabajamos nosotros 12 horas 10 a 12 horas y es algo que no me parece justo güey que por ejemplo oye cabrón estoy trabajando en un país donde tienes la regla de que arriba de 40 horas se tengan que trabajar te tienen que pagar overtime así sea la construcción así sea la oficina que es un poco más tranquilo porque chingados no usas los mismos derechos para personas que están partiéndose la madre bajo el rayo del sol ok que si a lo mejor son indocumentados pero son la base son la base de la pirámide alimenticia de este país pues dignificalo haciendo leyes para que los protejan cabrón no mames no los pongas a trabajar 10 12 horas sin pagarles overtime si me entiendes porque porque son esas leyes porque quieren que se produzca más si me entiendes y nosotros los indocumentados llegamos y lo que queremos es trabajar más para ganar más entonces ellos saben que no van a decir ay no yo nomás trabajo mis 8 horas y se acabó no wey no y eso si está muy de la chingada que de repente quieran este explotar porque eso es otro tipo de explotación si me entiendes porque chingados los de la oficina si trabajan sus 40 horas y arriba de 40 horas sobre time y sus beneficios y todo el pedo y los de film ni madres y aquí te va una pregunta para los tres tú obviamente empezaste sigue su construcción pero ya tienes tu empresa tú empezaste en construcción ahora ya tienes tu app y todo ese show yo empecé pues tirando cimento y ahora ya estoy incorporativo la pregunta aquí es desde sus áreas que consejos podríamos dar para alguien que dice bueno llegué a esto por ahora pero necesito buscar la forma de desprenderme de aquí y empezarme a meter algo que sea desde físicamente más cómodo a que me pueda generar beneficios porque uno se vuelve viejo y ocupas generar para tu vejez también yo a eso iba dando todos esos ejemplos de que poco a poco me fui de un trabajo de en el film a la construcción y yo fui una de las personas que mi mamá me decía a ver güey ya apunta las putas pilas porque no puedes estar rincando de trabajo en trabajo si me entiendes y yo la recomendación que le puedo decir a cualquier persona que va llegando a Estados Unidos que quiera buscar trabajos número uno es primero en lo que se puede para después en lo que se quiere de lo que vas conociendo el sistema número dos es enfócate y ponte a pensar en que si te dedicaras toda tu vida serías feliz o al menos no tan feliz porque hay quien le gusta trabajar por más que te guste tu trabajo va a llegar a un punto en el que te va a cansar y vas a decir no mames estoy harto del trabajo que me gusta pero te vas a volver a reenamorar otra vez del trabajo y vas a decir tengo el mejor trabajo del mundo si estás haciendo lo que te gusta ese sabe por la realidad en el trabajo te gusta o no si porque el trabajo cansa entonces es que te gustaría hacer por el resto de tu vida que te permita en unos años crecer exponencialmente en mi caso fue la construcción siempre me ha mamado la construcción yo estaba estudiando arquitectura porque mi papá trabajaba en construcción y yo soy de esa generación que mi abuelo fue este albañil mi papá es albañil y yo soy albañil aquí en Estados Unidos nada más que se le llama trabajador de construcción que seguimos siendo albañiles al final de cuentas nada más que supuestamente ya te da un poquito más de decir ay yo ya no soy albañil porque vivo en Estados Unidos y trabajo en construcción y ya no uso mochila de Barbie y ya no ando en bicicleta traigo una pinche Ford F-150 al año no güey o sea sigue siendo un albañil nada más que la diferencia es que en este país sí es un poco más como se llama más te premia un poquito más más remunerable es más remunerable el trabajo en construcción esas son las únicas diferencias de un albañil en México y un albañil en este país que de pronto aquí las herramientas te hacen todo ¿verdad? en mi caso fue eso mi mamá me chingaba mucho gente mi hijo ya por fin quédate en un trabajo y yo fui como que no madre o sea yo quiero aprender ¿se me entiendes? y yo para mí es tres tipos de inversiones la inversión de tiempo la inversión de dinero y la inversión en el conocimiento que es muy importante ¿verdad? entonces para mí es mucho más importante la inversión en conocimiento y la inversión en tiempo ¿sabes? porque tienes que sacrificar la inversión de dinero a lo mejor al principio no vas a estar ingresando tanto dinero pero vas a estar aprendiendo algo para después como decía Georgie yo voy a aprender esto para después buscar mis propios clientes ¿se me entiendes? yo brinqué de electricista a trabajar en el drywall del drywall brinqué a trabajar en el framing del framing al tile del tile a la plomería y yo aprendí un poquito a lo mejor no me especialicé como tal pero tienen la noción de las áreas tienen la noción y en el momento en el que ya estás practicándolo vas mejorando la técnica digamos que la única diferencia de mí y de un plomero como tal es el tiempo que le va a tomar a él o a mí pero va a hacer el mismo trabajo ¿por qué? porque ya con la práctica he ido aprendiendo de códigos he ido aprendiendo de todo el pedo al paso al ¿cómo se llama? al momento de llegar hoy en día que ya paso inspecciones y todo el pedo con la ciudad sacar permisos etcétera etcétera pero todo eso es un proceso que también me ha llevado 10 años ir construyendo ¿por qué? porque para mí fue más importante invertir en mí mismo en decir voy a aprender más cosas para después ese aprendizaje yo llevarlo a empezar a trabajar por mi cuenta ¿no? que en mi caso fue me acuerdo una persona yo todos los clientes los veo como árboles todos los clientes los veo como árboles entonces yo me acuerdo de mi primer árbol fue un señor que me lo recomendó un amigo ah él hace tallo y me dijo oye ¿me puedes remodelar mi baño completo? de hecho era una casa completa quiero pintarla quiero cambiar el piso quiero quitar la carpeta quiero remodelar dos baños y la cocina ¿lo puedes hacer? sí siempre he sido bien aventado entonces me valió ver algo y dije que sí yo en ese tiempo no sabía bien la plomería le hablé a un amigo y dije yo lo voy a ver para ver cómo lo hace y tengo otro baño donde la puedo cagar ¿no? entonces vi como soldó las pipas y todo el pedo y dije a huevo compré la herramienta y lo hice a lo mejor no en el tiempo que lo hizo pero lo hice igual y le hablé a otro amigo que me ayudara con cositas de la electricidad yo pegado ahí fui aprendiendo así y de repente él me recomendó con otras tres personas y otras tres personas con otros si yo es con otros y ahorita ya tengo una lista de clientes basta grande ajá exactamente entonces ese fue mi proceso pero todo va este se basa en yo me desprendí de lo económico por ahorita para aprender ¿se me entiendes? que al final de cuentas yo creo que es más reeditable el aprender invertir tu tiempo en aprender algo y después ese aprendizaje te va a traer ingresos económicos a decir quiero dinero más rápido si total total yo también pienso que con respecto a la pregunta que hiciste yo pienso que todo el mundo debería arrancar en Estados Unidos con un plan o sea tú dijiste una frase una frase muy buena y es haz lo que puedes mientras haces lo que quieres hay un dicho que se me quedó muy grabado la verdad no recuerdo en qué momento se me quedó y lo lo usas para todo primero en lo que se puede para después en lo que se quiere llámese trabajo llámese carro güey por ejemplo yo al principio tuve un carrito todo jodido en lo que agarraba la camioneta de mis sueños igual el trabajo güey empecé a trabajar en lo que pude para después en lo que exacto entonces partiendo desde ahí yo pienso que pues primero trabaja en lo que puedas trabajar güey en lo que en lo que sea pero si no lo haces con un plan también hay una frase que es muy tesa y es que cuando tú no sabes para dónde vas cualquier bus te sirve entonces cuando tú no tienes un plan de vida y cuando tú no tienes algo estructurado realmente que sepas hacia dónde te vas a dirigir resulta que hoy trabajaste en construcción pero mañana te explicaron cómo era no sé el tema de la limpieza que también es muy buen negocio acá entonces mañana ya quieres hacer limpieza pasado mañana ya quieres hacer esto y ahí pasa lo que tú dijiste se te pasó la vida se te fue la juventud tus años más productivos de trabajo en trabajo en trabajo porque no tenías un plan realmente de vida entonces pienso que la gente que cuando llega a Estados Unidos llega con esa noción de riqueza súper hiper mega rápida yo me voy a hacer rico súper rápido y ta 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 y llego en dos años ya me voy a hacer son los que son los que se estrellan muchísimo más duro con la realidad porque vienen a hacer plata en lo que sea y usted en Estados Unidos realmente hace plata en lo que sea pero esa plata en lo que sea se vuelve muy efímera cuando usted no está haciendo algo que realmente le apasiona y entonces dura dos años trabajando en construcción y le pagan cheques a la semana de mil quinientos dos mil porque está haciendo lo que sea súper teso pero a los dos años usted dice no parce esta no es mi vida esto no es lo que yo quiero hacer ajá y ahí tienes que volver a empezar en algo que nuevamente tal vez no te guste simple y sencillamente porque no estructuras y no dijiste parce ahorita yo voy a trabajar en lo que sea mientras me puedo montar mi negocio de esto y entonces todos tus fondos tus ahorros tus esfuerzos tu energía va direccionada a eso que quieres crear realmente y eso que dices a mí me pasó en su momento yo crecí en una compañía lo que decías ahorita si no trabajas por tus sueños vas a trabajar para los sueños de alguien más en los ángeles yo conocí bueno me recomendaron un contratista que me habló por teléfono y me dijo oye sabes que yo soy socio de una señora con los cuales tenemos una compañía que le hacemos mantenimiento a amazon a target a tesla adidas nike un chingo de compañías que te pareces y estamos pensando en expandirnos a norte de california me dijo que tú estabas en San José estás interesado en hacer jales en ese tiempo yo empecé a trabajar por mi cuenta tenía poquito todavía estaba viviendo en mi camioneta le dije si amor echémonos entonces yo traía el hambre completamente de decir verga yo voy a trabajar y entre más gane mejor y empecé a crecer a crecer a crecer y como era yo vivía en mi camioneta me mandaban a sacramento me quedaba a dormir allá o sea emergencias en el momento yo no tenía familia aquí entonces yo estaba 24-7 pegado ahí los crecía al grado de ya no trabajar yo físicamente sino todo desde desde mi habitación bueno en la sala monté mi oficina ya cuando pude rentar algo y yo trabajaba desde mi propia casa güey todo el tiempo por teléfono ya tenía mis clientes mis trabajadores haciendo notas haciendo yo creé todo un sistema güey bien perro güey porque me acuerdo que contraté en sacramento inconscientemente creé un sistema de trabajo muy funcional güey que yo les dije a ellos hay que replicarlo y les di propuestas locas güey por ejemplo yo desde mi cabeza güey yo dije oye si contratamos unas personas que andan en moto se evitan el tráfico llegan más rápido a una emergencia que eso es lo que les gusta a las empresas y por ende te va a atraer más gente y les gusta llegar y saber qué está pasando si hay una fuga de agua llegas y cierres el agua porque a veces los managers de las tiendas no saben hacer ese pedo entonces yo me creé una pinche historia así no era mi sueño güey pero pues como traía ganas de trabajar y producir güey y yo estaba generando mínimo güey 15, 20 llegué a ganar 30 mil dólares en una quincena güey güey no me acababa el dinero te lo juro yo me iba de peda todos los días güey bueno de miércoles a domingo descansaba lunes y martes nada más pero todos los días me iba y agarraba mi botella güey agarra al grupo no güey pues es que yo tenía 24 años también entonces no sabía en qué vergas este gastarlo sí me ofrecieron ¿sabes qué? está la opción de abrir Washington te jalas yo soy mon entonces me fui güey controlaba como se me hizo bien fácil güey a todo traía mi laptop me conectaba al hotspot del teléfono traía mis audífonos entonces yo mismo estaba haciendo órdenes de trabajo mientras que estaba conectado con todo el rollo para abrir Washington entonces abrí Washington y todo perrón empezó todo trabajar chingón de repente volví a subir porque necesité trabajar contratar más gente y capacitarla en eso robaron un T-Mobile los trabajadores que yo tenía si es un pedote se robaron casi medio millón de dólares yo tenía dos semanas que había contratado una aseguranza porque acababa de hacer mis taxes que me la dejaron caer la primera vez que hacía taxes ya aquí en Estados Unidos formalmente y el que hizo me hizo los taxes me dijo te recomiendo que agarres una aseguranza la agarré metieron el complaint a la compañía la compañía dijo yo tengo mi subcontratista me aventaron el pedo a mí y la aseguranza me metió a mí a investigación por fraude porque se les hacía extraño que tenía dos años que a dos semanas que había contratado la aseguranza y había pasado eso no y todo porque pues un security no llegó este a tiempo porque se accidentó el manager le dejó las llaves al trabajador el trabajador una de la mañana no ha llegado ningún security se les hizo fácil se agarraron abriendo las la que abría con las llaves dieron con la bodega se robaron celulares cash un chingo de desmadre y fue un pedo güey fue un pedo güey de que yo ya estaba yo ya tenía el down payment para la casa güey ya les estaba bebiendo las casas para comprar mi propia casa y ese pedo güey me gastó generó estrés güey me generó gastos güey a lo pendejo porque le pagué un abogado porque tenía las cortes en searo más aparte güey al final dijo la aseguranza ok está bien te vamos a cubrir tienes que pagar un deducible fueron como 35 40 mil dólares deducible más aparte me gasté como otros 30 en abogado güey no fue un mierdero güey y al final de cuentas yo les dije a la compañía le dije oye te estoy generando arriba de 100 150 mil dólares por quincena y tú me estás pagando mil 30 por ciento y de ese 30 por ciento yo le pago a los trabajadores todavía o sea que tú te quedas el 70 por ciento neto de todo lo que estoy haciendo yo controlo el 80 por ciento de tu compañía échame la mano vamos mitad y mitad del deducible no pues que no son tus trabajadores bueno pues ya no te voy a trabajar y como esa madre es una corporación pues esos güey se quedaron con su 20 por ciento entonces que hicieron al día siguiente me hablaron me dijeron oye güey sabes que regresa a trabajar con nosotros vamos a pagar el 100 por ciento del deducible este pero no queremos que te vayas y yo me agarré los huevos y tenía dos opciones güey tenía la opción de decirles no gracias y empezar mi propia compañía o continuar trabajando con ellos en lo que me reemplazaban porque yo una persona muy reemplazable güey si me entiendes porque es como que te sacan a la verga no tienes firmado ningún contrato ni nada entonces yo dije oigan está bien regreso pero con una condición ok háganme socio un papel por el 30 por ciento que estoy generando ingresos le dije denme el 30 por ciento de la compañía y yo regreso con usted les dije vean todo lo que los he crecido no mames o sea yo tengo mi propio en la oficina en los ángeles eran como 6 7 personas trabajando todos los días y yo lo de las 6 personas yo hacía el 80 por ciento y esa hacía en el 20 por ciento y yo todo eso lo hacía yo solo güey el trabajo de multiplica el 20 por ciento por 5 son 7 yo hacía el trabajo de 35 personas yo solo güey si me entiendes es como no mames o sea tengo una pinche capacidad bien perra métanme el 30 por ciento y crecemos porque estábamos hablando para abrir Oregon para abrir Arizona güey y todo eso te estaba hablando en un lapso de año y medio güey y me dijeron que no me dijeron que no y yo dije bueno pues no me pedo saben que pues háganle como quieran hablé con mis trabajadores disculpenme pues no dejale ellos le hablaron algunos unos si se quedaron otros no y siguen donde mismo porque sigo en contacto con la dueña de la compañía y me ha ofrecido varias veces Víctor regresa no 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 porque 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 hace el puto estrés que es y no es mi sueño o sea si yo quisiera yo tengo los contactos para montarles competencias a ellos yo así como pero la verdad ese no era mi sueño güey mi sueño si es trabajar en construcción no en mantenimiento como es eso es un puto estrés güey es un estrés que yo no quiero güey si deja un chingo de feria y he hablado con otros contratistas de que no mames pásame el contacto pues ahí está güey yo te paso todo el contacto güey es más si quieres yo te creo el sistema güey y contratemos gente y montamos el negocio pero pues yo me salgo de ahí yo es como les doy el training y todo el pedo y creamos un sistema bien perro y lo montamos pero pues a mí me das mi 20% de todo yo te echo a andar todo contactos y todo el pedo y no ha habido alguien que se anime todavía y es algo que va en declive güey porque es como puras oficinas es trabajo de 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 como se llama de T-Mobile y todo eso ya está desapareciendo las tiendas güey porque todo es digital ya por la aplicación entonces ya te llega a tu casa el teléfono sí entonces ese jale va en declive güey es un jale que va en declive y al menos pienso yo que por los próximos 50 o 60 años la construcción va a seguir sí sí claro va a seguir y es muy difícil encontrar y a que reemplace la construcción güey como van a hacer güey es difícil lo que sí puede haber es herramienta güey porque la verdad la herramienta de hecho o sea yo soy una persona que yo me mantengo muy actualizado güey mi herramienta acabo de contratar unos trabajadores nuevos y dicen no mames o sea que herramienta tienes en comparación del empleador que teníamos antes y a mí me gusta estar como con la herramienta que va saliendo güey yo ya no uso herramienta que tiene conexiones yo todo es con batería güey taladro es el chopso grande para cortar es que la mejor herramienta inalámbrica más rápido sacas el jale y más jales tienes por semana más jales tienes por mes más dinero es que es una inversión güey al final de cuentas entonces yo sí creo mucho en eso sí entonces pero es algo que a mí me gusta mucho la planificación son cosas que se me han dado o sea eso de la planificación güey de ver el mapa siempre he sido muy ubicado yo la segunda vez que me vine de Estados Unidos aquí a Estados Unidos me vine en camión desde mi pueblo güey llegué a la línea llegué a la línea güey llegué a la línea güey me crucé caminando y vi dónde estaba el tren güey me agarré buscando que tren transbordar güey llegué transbordé llegué y caminé cinco cuadras y estaba la casa de mi tía güey o sea sí güey yo siempre he sido muy ubicado güey en el mapa yo lo veo y digo ok aquí está esto entonces cuando veía todos los trabajos yo mentalmente cuando iban imprimiendo güey los trabajos yo decía ok pues este va para tal este va para tal y yo creo un sistema de un perro güey dentro de mi cabeza que está ahí güey y ese sistema de trabajo está todavía en la maceta y te digo era buena idea güey contratas a alguien que tenga noción de un poquito de todo en una moto con su cajita de herramientas y llega güey y te resuelve más rápido si es algo que él no puede hacer llega por detrás nada más el que le voy a hacer güey y no pierdes tiempo en andar analizado imagínate un vato que le paga cincuenta dólares güey la hora mandas a alguien que le vas a pagar treinta dólares para que llegue y el pedo del mantenimiento es llegas haces un reporte mandas fotos mandas un estimado para ver si te lo prueban en el en el corporativo si te dicen que sí lo haces si te dicen que no ya perdiste una hora porque es como una hora más o menos te pagan una o dos horas por estar perdiendo el tiempo en lo que sí y que no y en lugar de pagarle a alguien cincuenta y cinco dólares la hora le pagas a alguien treinta en moto que te va a hacer más órdenes que el de cincuenta y cinco llega el de cincuenta y cinco nada más hacer el trabajo que tiene que hacer pues agilices todo y a las empresas a las compañías lo que les gusta es la respuesta rápida güey que tengas sobre todo por emergencias güey hubo una una emergencia que son güey tenía turnos de doce colombianos porque todo el tiempo eran en grupos de whatsapp de eh necesito gente doce colombianos trabajando dos tres turnos güey de ocho horas trabajando para amazon sacando cartón que se les madrió la que compacta el cartón y tener montañas güey montañas y yo a amazon le cobré la renta del camión de donde íbamos a llevar a tirar el cartón les cobré la tirada de basura güey como si la tirara y yo al cartón lo vendía güey y sacaba ingresos de ahí güey y a cada trabajador le estaba ganando el doble porque era como emergencia güey que en realidad yo le estaba ganando como tres veces más porque ellos les pagaba como veinticinco la hora y nosotros estábamos cobrando como ciento cincuenta dólares por cada uno entonces era un chingo de feria güey la verdad pero pues es un negocio que no me interesa pero y tú auto respóndete una pregunta nada más que tienes que hacerte todos los días es vienes a ser amigos o vienes a ser dinero ¿no? ahora yo sé hasta el poder de la conexión su puta madre me refiero a el drama ¿no? del trabajo vienes a ser amigos vienes a ser dinero ¿no? no te metas en dramas no te metas en chismes una recomendación que te hago es ven con tu misión tu visión tu plan mantente firme y no te metas en dramas porque traemos esta cultura en los países del drama del chisme del desmadre no güey o sea el trabajo el trabajo no son tus amigos yo entro hago mi trabajo me voy no tengo amigos del jale no me mezclo con ellos fuera del trabajo también y mantén tus líneas nada más y pregúntate ok ¿vengo a ser amigos o vengo a ser dinero? cuando estás trabajando si vienes a ser amigos pues puta caele bien a todo mundo pero si vienes a ganar dinero y a trabajar y a sobresalir no siempre vas a caer bien güey es el orden natural yo creo que es es la única recomendación que doy desde mi trinchera ¿no? de que hay otras más pero la más importante es pregúntate independientemente donde sea que estés si estás cayendo mal porque estás sobresaliendo o estás haciendo la milla extra entonces pregúntate ¿quiero caerle bien a esos cabrones? ¿o quiero hacer más dinero y aprender más en otras áreas y seguir creciendo? yo creo que es como dice George depende del plan que quieras si quieres trabajar todo el tiempo está bien para alguien más o si quieres abrirte por tu cuenta está bien por ejemplo ¿cuál es tu sueño en el corporativo? ninguno ninguno de hecho estoy trabajando duro yo creo que mi meta es poder vivir de lo que quiero hacer que es la comedia y otras cosas pronto para alargarme de ahí entonces lo estás haciendo es como primero lo que se puede exacto ok si yo si llega algo bueno que me que me permita no depender de lo que gano al año ahí yo me voy yo estoy listo ya para irme ¿y los beneficios? eso se pueden contratar hay agencias privadas hay aseguranzas privadas hay privado todo yo creo que también a lo largo de la vida van cambiando tu prioridad pero yo no me ato hay gente que si se ata a su corporativo o sea se mueren en el puto cubículo yo amo mi compañía me ha dado muchísimo he crecido muchísimo puedo ver el fruto de mi trabajo hay gente que está en un cubículo y nunca ves el fruto de tu trabajo no más mandas excel mandas 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 yo si veo el fruto de mi trabajo pero si busco la forma de prepararme para alargarme marica me va muy duro o sea me haría muy duro trabajar en un cubículo huevón mucho 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 yo a veces yo pues tengo la oficina en la casa y es un cuártico pequeñito te enfadas de estar ahí yo me enfadaba por ejemplo yo no soy todo el día ahí y por ejemplo pero si estoy un par de horas sabes lo que hacía cuando tenía mi xbox ahí al lado me giraba en la silla jugabas no yo lo que me pongo a hacer por ejemplo cuando estoy así en la oficina y ya estoy muy muy saturado pues porque tengo reunión aquí reunión allá es que me pongo los audífonos y en el patio en la yarda de atrás me pongo a dar vueltas caminando hablando por el celular con los audífonos marica al menos como para no distraerse entonces la vez pasada creo que estaba mi hermana en la casa y me dijo usted parece es como loco lleva como 200 vueltas pero es darle vueltas mientras hablo o doy vueltas mientras pienso y pienso y pienso el caminar te ayuda muchísimo si se me ocurre cualquier cosa o me pongo a darle vueltas a la cuadra y vuelvo otra vez a la oficina y sigo dándole fíjate yo ahorita llevo una vida muy sedentaria pero estoy leyendo un poquito más al gym no solamente hacer cardio a caminar un poquito más porque si quiero caminar un poquito al menos mantenerme para seguir comiendo como mantenerte lo suficientemente sano para seguir tragando como puede exactamente yo también todos hacemos así entonces la caminadora nada más y en la caminadora te sirve bien mucho güey porque te distraes y te despejas y por ejemplo yo repaso shows cierro los ojos y me agarro caminando con los ojos cerrados y me agarro repasando como si estuviera haciendo un show tu rutinas todo sacado claro y en el mismo momento voy escribiendo cosas nuevas te paras y escribes y paro y hago si yo también hago lo mismo y está bien perro el caminar si es muy buena terapia yo por ejemplo yo digo uy parce yo no le aguanto trabajar 8 horas encerrado así en un cubículo no yo tampoco aparte que lo mío no es así pero si son un par de horas nomás aparte que yo soy muy fastidioso entonces me me pondría a coger de parche al uno a coger de parche al otro y no me va a rendir el día ahí lo que tengo lo que yo hago más es más con empleados estar todo el día platicando con gente diferente y estar solucionando cosas mira que eso pum acá pum acá acá porque lo mismo ya pasé por todos y fíjate yo ahorita que estabas diciendo tú eso yo estoy igual que Cristian o sea yo creo que conforme va cambiando vas creciendo y van cambiando tus prioridades y vas viendo que quieres y que no quieres por ejemplo yo hoy en día si llegara a generar los ingresos que generan la construcción que es un poco difícil güey este de la comedia o de si de la comedia ya sea produciendo que últimamente me han estado buscando varias personas para producir shows ya sea como productor o yo mismo haciéndola yo si lo descaría porque es algo que me apasiona demasiado pero el pedo es que vuelvo a lo mismo llega el punto en el que se te va a hacer trabajo también güey porque por ejemplo la construcción es algo que yo amo y amo también la comedia hoy en día entonces es como va a llegar el momento en el que si llego a vivir de la comedia también va a llegar el punto en el que te va a enfadar ve a Franco Franco Escamilla dice lo mismo güey ya estoy hasta la madre ahorita si no y es que eso no es que sea pajaritos en el aire y color de rosa toda hora toda la logística hemos tenido experiencias de tener que madrugar güey los pinches vuelos que hemos tenido experiencias que no son nada la gente piensa pero no mames que ser artista es muy fácil y es que ellos piensan ellos piensan que solamente es llegar y pararte en la tarima ya sea cantar o lo que sea pero no mames las giras son una vergüenza o duermes a las altas horas de la madrugada manejando tú y yo de vuelta del pinche show si güey no deja tú eso nosotros nos tocó aquí cerquitas por ejemplo yo que ya he ido por ejemplo con los de guerra de chistes a otros estados el sacrificio que tienes que hacer es grande independientemente de la carrera que quieras hacer una vez estamos en Santa Rosa tres horas dos horas de aquí dos horas y media tuvimos que bajar dos horas y media después del show para yo llegar y dormirme como tres horas y los vi a ellos en el aeropuerto a las seis y media de la mañana para volar a Portland Oregon de Portland aterrizamos fuimos a desayunar fuimos a rentar la camioneta y de ahí manejar todavía hora y media a donde iba a ser el show y terminamos llegando al hotel como por ahí de las dos de la tarde tenemos que hacer el sound check a las cuatro cuatro y media entonces llegamos descansamos un poquito fuimos a hacer el sound check de ahí regresamos descansamos media hora ya me cambié y pum otra vez el show se terminó el show dos de la mañana al día siguiente eran las siete de la mañana y ya íbamos manejando a Seattle Washington entonces son las muchas putizas 5 o 6 horas manejando para que subas sonriendo no das risa hijo de tu puta madre bloqueado por el pendejo ya va a tres veces que te bloqueo pero bueno ya nos dejamos un poquito del tema tengo una lista de trabajos en los que podríamos trabajarlos indocumentados aquí en Estados Unidos y un poquito de cuánto podrían ganar esto es promedio por Estados Unidos porque cabe mencionar que a lo mejor las cifras que voy a dar aquí aquí en California o sea ni de pedo te alcanza ok pero esto es a nivel nacional recordemos que hay partes de Estados Unidos que el mínimo sigue siendo nueve diez dólares cuando aquí en en California ya son como diecisiete no dieciocho por ahí más o menos dice número uno trabajo de construcción que yo creo que es uno de los más como se llama comunes que de hecho yo trabajo en eso ustedes dos trabajaron fue su primer trabajo aquí dice los trabajadores de la construcción inmigrantes que tienen permiso de residencia perciben alrededor de cuarenta mil cuatrocientos dólares anuales mientras que los indocumentados reciben apenas treinta mil cien dólares por el mismo periodo de tiempo que la verdad no es cierto o sea si te pones a ver a lo mejor esto está hecho para entrevistas o porcentajes un poquito irreales al menos aquí en California no mames treinta mil dólares treinta mil son dos mil quinientos al mes si no te ajustan es lo que ganan homeless en la calle ni setecientos toda la semana no mira ahí dice albañiles treinta y seis mil ochocientos sesenta pintor cuarenta mil doscientos ochenta vedriero cuarenta y cuatro mil así dice servicios domésticos que es la número dos dice los servicios domésticos con son considerados entre los trabajos mejor pagados en eeuu para los ilegales o sea que la o sea honestamente la palabra ilegal creo que ya no se usa se usa indocumentado indocumentado eso sí se me hace un poco denigrante pero dice su salario ilegal solamente el podcast si dice su salario ronda entre los veintidós a los veintiséis mil seiscientos cuarenta y cinco al año esto vuelvo y repito o sea no son cifras que se apliquen en el estado de California dice un informe de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos por sus siglas en inglés VLS señala que alrededor de 2.2 millones de personas se dedican a trabajos domésticos y la mayoría son inmigrantes volvemos a lo mismo la mayoría de personas inmigrantes o indocumentados que sería la forma correcta de llamarlos o de llamarlos en nuestro caso trabajamos en trabajos que los americanos no les gustaría hacer uno de ellos es los servicios domésticos de limpieza dice jardinero la jardinería es otro de los trabajos mejor pagados en Estados Unidos para indocumentados le voy a cambiar la palabra aquí porque ilegales me caga solamente en el podcast pero este ya en su mayoría son los encargados de realizar estas labores a cambio de una remuneración que ronda los 14 dólares por hora ok dice los datos retomados en un estudio de peer research sobre los trabajadores nacidos en el extranjero muestran que el 28% de los inmigrantes aquí se lo pusieron realizan algún tipo de trabajo como jardineros o sea como que el general si lo divides el 28% de todos los indocumentados que venimos o inmigrantes que venimos aquí a Estados Unidos trabajan en de jardineros dice empacador de frutas es otro de los trabajos muy comunes de gente indocumentada dice por otra parte otra de las opciones de trabajos mejor pagados en Estados Unidos para indocumentados es el empacador de frutas esta labor no requiere de una gran experiencia y es bien remunerada y ronda entre los 12 y 20 12 dólares por hora y más o menos 25 mil 421 al año que si nos vamos a a nuestros países pues es un pinche dineral no mames dice limpieza y mantenimiento o sea que no es lo mismo los servicios domésticos esto ya es más como en términos industriales dice uno de los trabajos más frecuentes y mejor pagados normalmente todos son mejor pagados dice es la limpieza y mantenimiento de negocios o empresas y casas y casas sí 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 pero el de las casas ya entra en el que vimos ahorita de servicios domésticos si este ya es más como oficinas es más como de las plantas de Tesla yo llegué por un tiempo a limpiar quirófanos también debe ser bueno sí 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 este ronda los 16 dólares con 23 centavos por ahora que son 33 mil 750 anualmente que es o sea es un buen sueldo a nivel si vives en Missouri por ejemplo no mames eres millonario güey con eso dice recolector de basura y materiales de reciclaje también es algo que los inmigrantes hacemos muy seguido que normalmente ganan 20 con 57 la hora es un buen cantidad de dinero 42 mil 780 dólares al año esos son y esos son la lista de los trabajos más recurrentes para para gente indocumentada pura obra mano pura obra de mano dura fuerte sí y hoy en día mira aquí dice y hoy en día que están en la hoja del crecimiento de colombianos en Estados Unidos hacen mucho dor agregándole ahí sí 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 qué opinan de esos trabajos interesante interesante parece pues es que son trabajos que que son muy necesarios para el diario vivir ahí volvemos ahí volvemos a lo mismo de cuando iniciamos o sea es imposible una deportación masiva cuando sabes que nadie te va a cuidar tus hijos mientras tú estás haciendo el corporativo te lo va a cuidar un latino papi te lo va a cuidar un inmigrante te le va a dar salsa picante sí no nadie te va te va a hacer todo lo que lo que hablan esos trabajos un gringo un americano no se va a montar en un carro de basura para ir de casa en casa a recoger la basura papi eso es mentira güey bueno o sea ahí es donde yo digo la gente cuando dice ay no es que nos van a deportar parcio o sea métale un toquecito de cabeza a la situación es imposible una deportación masiva y es muy necesaria una deportación de todas las personas que llegaron a hacer cosas malas a Estados Unidos que no pagan impuestos que evaden absolutamente todo eso si es necesario si güey y ya para terminar a ver este que recomendación digamos que tiene un amigo que acaba de llegar ustedes no tienen chance de acomodarlos a trabajar aquí en Estados Unidos que recomendación le darían a un inmigrante un indocumentado que acaba de llegar para conseguir su primer trabajo usualmente en las iglesias hay postings hay postings ahí en las en las lavanderías hay postings también de gente de trabajos irregulares en las tiendas mexicanas afuera hay postings también esos son vitales güey esos postings güey son de la comunidad legal para o sea ahí trabajo aquí en cuenta rápido y vete a las a las plazas mexicanas o hispanas de donde mires la bolita ahí platica hacer este intercambio de ideas y de ahí sale todo de ahí sale donde rentar de ahí sale donde vivir donde vivir donde todo sale ahí ahora si estás buscando donde comer latín sí que se vayan no sé a la hondí por todo ese tipo de cosas de todas maneras es muy heavy yo admiro muchísimo a la gente que se viene con cero contactos con con nada son muy valientes son muy valientes si uno que sabe a donde iba a llegar sentía miedo de emigrar como será la gente que dice me voy y ya y lo voy a hacer y lo voy a lograr este soparse los admiro profundamente profundamente y como dices tú hay muchas partes donde pueden conseguir trabajo y en un principio pues es dejar el ego y el orgullo y empezar a trabajar en lo que sea mientras te vas acomodando mientras te vas acoplando date cuenta cómo funciona el sistema date cuenta de que es muy necesario un carro y que el carro no es un lujo entonces no te vayas a endeudar a la primera con un carro 100% lujoso porque te vas a arrepentir brutal volvemos a lo mismo primero lo que se puede para eso y no tienes por qué dormir en la calle cabrón no tienes por qué pasar hambre hay bancos de comida hay lugares donde puedes dormir principalmente no tienes por qué comprar Gucci Prada y Luis Butón men acomódate si vas a hacer eso parce de verdad o sea piense con cabeza fría güey en el hecho de que ahorita estás ganando dólares no es que te vayas a gastar todo porque pasan seis meses y te vas a frustrar demasiado porque no tienes plata en el bolsillo no lo mandes todo para tu país de origen porque primero tienes que estar aquí estable y por más de que ganes en dólares vas a gastar en dólares no vas a gastar en pesos colombianos vas a gastar en dólares entonces maneja todo con cabeza muy fría sé muy tranquilo con el dinero en el bolsillo y verás que ahí sí al pasar de seis meses un año ya puedes estar más estable ya dejaste vivir en un en un cupo y pudiste rentar tu aparta estudio pero todo es un proceso o sea vivan un proceso pero vivanlo de la mejor manera sabiendo pues que que el juicio y el orden y tener las cosas bien estructuradas aquí en Estados Unidos específicamente te va a dar un resultado increíble güey o sea no es como en el país de nosotros que por más juicioso y aplicado que seas puede que no se te dé aquí eres juicioso eres aplicado eres ordenado eres disciplinado estructuras bien las cosas y el resultado está sí o sí güey o sea sí o sí sí o sí sí no mames qué chungón mira yo mi consejo para un indocumentado que va llegando a Estados Unidos de cómo obtener su primer trabajo es número uno dejar la vergüenza atrás dejar la pena a un lado ¿por qué? porque es llegar y tocar puertas número dos es busca dónde está el Home Depot más cercano madruga trata de estar siete de la mañana ahí seis y media si se puede ya que estés ahí es las personas que van a comprar material llega y ofréceles ayudarles a subir las hojas de chirro la madera etcétera etcétera que se vea que tienes mucho interés por trabajar y si te dicen yo lo hago no se preocupe no lo hago por dinero solamente mire le doy mi número yo traigo muchas ganas de trabajar si sabe o si llega a tener algo de trabajo ese es mi número llámame écheme la mano yo traigo todas las ganas de trabajar y sé hacer esto o no sé hacer nada pero yo tengo muchas ganas de aprender y aprendo rápido y voy a hacer todo el día ahí exactamente voy a hacer ahí ahí voy a estar sí entonces esa es una recomendación ya si no te sale nada por ahí de las diez de la mañana ya es muy raro que te vaya a salir algo si pasas a la home depot hay mucha gente haciéndose pendejos son los que van que ya están muy acostumbrados aquí y con dos o tres días a la semana que trabajen con eso son felices sí son mucha gente que ya es muy conformista te digo porque yo pasé por eso yo estuve ahí y a mí me molestaban me jodían mucho porque llegaban y me decían 150 el día y estos güeyes quieren cobrar 200 el día 150 vámonos yo lo que quiero es trabajar lo que necesito ahorita es dinero primero vuelvo a lo mismo y ese dicho me gusta mucho en lo que se puede para después en lo que se quiere entonces que no les dé miedo que no les dé vergüenza llegar y decir oye sabes que te puedo ayudar necesito trabajo número dos si tienes un poquito de dinero no es mucha inversión invierte dinero en una lija de agua este dos veinte o trescientos y vete a pulir faros o sea cómprate un pulimento y vete a un cárdenas vete a un ahí mismo en Home Depot llegas ves a alguien con los faros pulidos este amarillos dile oye te puedo pulir los faros no pues que no mira déjate pulo uno cuando regreses ves la diferencia pero no se lo vaya a tirar no no obviamente no güey o sea investiga como se pulen faros es muy fácil güey este perro le siga el consejo se te va y le cepilla la pinche la pintura no mami y se tira un faro o que agarra la lija del cuarenta no es muy pendejo si te esperas allá que salga aquel güey no si güey no y es muy fácil yo lo hacía en mi país pulía faros güey y en su momento aquí también llega a pulir faros güey y hace lo que aprende primero a pulir si vas a seguir ese consejo aprende primero güey en youtube en youtube aparece güey como pulir faros güey hay muchos que compran laca esa manera no sirve o sea en el momento se mira chido güey pero no no sirve es como darle una pulidita con una lija de agua güey le quitas todo lo amarillo pulimento para darle brillo y es todo y es algo que vas a cobrar 10 15 dólares güey que te lo haces en 5 minutos si me entiendes entonces la demora es esperar a que salga el dueño del carro si güey si güey si güey abandonaba hay 3 días que el pelado ahí esperando limpiar vidrios güey ahí también es en lo que no se ve mucho aquí güey no la verdad y que sorprende yo he visto ya personas limpiando vidrios en los semáforos pero en una tienda como Cárdenas en Home Depot y todo eso o sea la misma gente te ayuda güey porque se te mira que traes ganas de salir adelante güey entonces quien quita de pronto de ahí platicando con una de esas personas que ya interactuaste te pueda conseguir trabajo güey si me entiendes entonces yo esa es mi recomendación para alguien que va llegando aquí a Estados Unidos pero bueno espero que lo han disfrutado que sirva algo algo más que quieran agregar al podcast yo creo que cerramos bien esto muy bonito que le echen ganas que le echen ganas echarle ganas cero relleno práctico y si tú vas llegando a este país échale ganas no va a ser fácil muchas veces venimos con la idea de decir vamos a llegar a Estados Unidos e inmediatamente vamos a ser millonarios inmediatamente vamos a tener el carro de nuestros sueños el trabajo de nuestros sueños al año voy a tener tres departamentos en mi país no mames vienes a comer mierda por mínimo es un proceso que vas a comer mierda mínimo 5 o 6 años en amor a una gorda una gordita que ocupe amor que tenga donde vivir donde comer una gordita que ocupe amor baja las expectativas si una gordita es un proceso que te va a tardar mínimo 5 años para llegar y establecerte en lo que conoces el sistema en lo que te adaptas a un nuevo país aprende inglés la verdad te recomiendo 100% aprender inglés por más que estemos en California y no sea 100% necesario si quieres salir para el siguiente nivel lo necesitas para el siguiente nivel exactamente y pues échale ganas la verdad échale ganas que venimos a este país todos a comer mierda pero es bien bonito cuando de repente te toca caviar 2 o 3 gorditas enamoradas hiciste tu quincena y pues Ánimo Arrasta muchas gracias por estarnos sintonizando en este podcast su podcast favorito Latinos bye bye aplausos aplausos